Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 25. Segundo acto. Capítulo 8. Realmente odio quedarme atascado en los capítulos. Llegué a la mitad de este, y luego el trabajo se interpuso en el camino y perdí la motivación para hacer algo con esta historia durante casi un mes. Afortunadamente, he terminado con ese trabajo y me estoy moviendo al trabajo a tiempo parcial junto con la universidad, por lo que mi horario debería ser más abierto. Sin embargo, estoy conduciendo de ida y vuelta a la universidad, que es aproximadamente una hora de viaje. Pero terminé este capítulo. Para los próximos, va a ser más alegre y divertido entre nuestros tres protagonistas principales. También tengo la primera perspectiva no Jaune, que va a Waze. Sin embargo, para la pregunta que planteé en el capítulo anterior sobre la posibilidad de hacer de esta historia una ficción de Jaune x Waze barra Ruby. He visto las reseñas, he contado los números y he llevado los tres. Tengo una idea para ustedes que podría ser que cualquiera en cualquiera de los dos equipos me odie. Recuerda que no soy un dios misericordioso y no te compadezcas del tonto. Pero voy a esperar hasta que Jaune consiga que la chica revele la sorpresa. Dos días después, Ugwag gimió Waze en su garganta. El cuerpo de la niña dolía con cada movimiento. Solo respirar era una tarea en sí misma a realizar. Cada dibujo hacía que su caja torácica gritara de dolor. Cuando llegaba a la altura de su exhalación, Waze caía en un ataque de tos que enviaba rayos de dolor a todo su cuerpo. Se dio la vuelta, tratando de tomar una nueva posición que se sintiera cómoda para dormir. Sus extremidades crujían mientras se levantaba de la cama. El dolor obligó a Waze a volver a caer sobre el colchón y acostarse boca arriba. Las lágrimas comenzaron a arrastrarse a lo largo de sus ojos, amenazando con derramarse sobre sus mejillas. Ugwag. A pesar del dolor que brotó de su garganta, nadie más en el dormitorio le prestó atención. Ninguno de sus amigos estaba lo suficientemente cerca como para acudir en su ayuda tampoco. Cada uno de ellos tenía sus propios problemas con los que lidiar, entonces, ¿por qué vendrían corriendo al lado de Waze? Sin embargo, las dos personas que lo habrían hecho actualmente no estaban cerca. Ruby había sido llevada a la oficina del director para ser interrogada sobre los eventos de la batalla. Incluso con la protesta de su hermana mayor, diciéndole al profesor Spinny Godwitch que necesitaba algo de tiempo, los dos la ignoraron y se llevaron a la niña. Antes de eso, Ruby no había dicho una palabra a nadie más, permaneciendo en su cama a la llegada de Waze hace dos días. Ni siquiera se había levantado con el aviso de Haune de que él estaba allí. Waze no estaba segura de lo que podría haber hecho para cambiar el escenario. Con lo agotado que estaba su cuerpo, pensar no era una prioridad. No quedaba suficiente energía dentro de ella para idear un plan. Sin embargo, estaba convencida de que Jan y Haune podrían haberse ocupado de eso juntos. Haune no le había dicho mucho sobre lo que él y Ruby hablaron en la azotea. De hecho, no había mencionado nada. Waze solo podía recordar a Haune, diciéndole que iba a ver a Ruby. El resto fue principalmente unos pocos episodios de pobre lucidez mezclados con inconsciencia. Había venido a ella en el hospital una vez más para llevarle comida, pero no hablaron. Haune solo le entregó un plato, haciéndole señas para que comiera algo antes de ir a limpiar Mirotenaster. El sabor de la comida fue totalmente ignorado en favor de la cría del plato de una manera muy poco femenina. Haune no dice una palabra de juicio o incluso comparte una mirada con la niña. Después de que Waze terminó su comida, vio a Haune hacer su magia con la cuchilla en la mano. Si bien sus habilidades no estaban a la altura de los maestros herreros atlesianos, sin duda era más competente que ella. Hasta ese momento, Waze apenas había prestado atención a lo atento que estaba en el oficio. Le permitió a Haune sorprenderla genuinamente, como cuando se acercó a ella en su primer día en Beacon Air. Waze sintió que una oleada de vergüenza fluía a través de ella mientras pensaban eso nuevamente. Sus mejillas se incendiaron, quemando un rojo brillante hecho más evidente por su piel pálida. La sensación del corazón de Waze chocando contra su pecho resonó más fuerte que el ruido de fondo del dormitorio. Su primera reunión puede haber sido bastante dura, lo que ella lamentó, pero envió a los dos juntos de una manera que nunca podría haber imaginado. Todo lo que sucedió después hizo que una serie confusa de eventos condujeran a su estado actual. Cada vez que lo pensaba, Waze caía en este ajuste. Esa confianza tonta que tenía cuando se enfrentaba a alguien de tal estatura cuando no tenía ni idea. Haune dirigiéndose a ella como una chica al azar para traerla con su grupo sin sentido del deber de arrodillarse ante ella. Él sentado junto a la princesa en clase con cero vacilación, solo tratándola como una persona normal, Waze sintió que su estómago se ataba en nudos pensando en eso. Sin tener en cuenta el dolor en el que se encontraba, logró darse la vuelta y enterrar su rostro en la almohada. El calor que salía de su cuerpo comenzaba a hacerla sudar. Las cubiertas fueron abandonadas momentos después para compensar. ¿Por qué tenía que ser tan amable? Si Haune hubiera sido un caballero típico o un héroe esperanzado, Waze podría haberlo despedido sin ningún problema, pero sus acciones lo hicieron demasiado difícil. Sus bajas expectativas fueron completamente destrozadas por el joven nervioso. Estúpido idiota rubio, músculos estúpidos. Waze gritó en su almohada, tratando de que las imágenes dentro de su cabeza desaparecieran. No funcionó y causó que su cuerpo llorara de dolor una vez más. Cayó boca abajo, encontrando una posición algo cómoda para descansar. Sin embargo, la falta de aire y la dificultad para respirarla obligaron a darse la vuelta. ¡Ugh! Acostada boca arriba ahora, Waze miró fijamente la base de la litera de Ruby. Por lo general, alrededor de ahora, el cegador habría saltado y habría comenzado a molestarla por algo. Una parte de su día Waze se perdió, francamente. Estos dos últimos días habían sido bastante solitarios sin nadie con quien hablar. Haune, tal vez, pero solo vino a ella para llevarle comida. Su última interacción significativa había sido cuando Haune la trajo de vuelta a los dormitorios. La incapacidad de Waze para caminar requirió que él la llevara, contra la que ella trató de luchar pero perdió. Haune luego la tomó en sus brazos y la acunó todo el camino de regreso a su litera en el transporte de una novia. Todavía podía recordar cómo se sentía tener las manos de Haune sobre ella. Waze se sonrojó más fuerte mientras pensaba en su cuerpo presionando contra sus abdominales. Sobre todo cuando tuvieron que cruzar esa riff, Waze. Una voz sacó al mago de sus pensamientos y la dirigió a una figura de pie junto a su cama. La repentina aparición de esta persona sorprendió a Waze, haciendo que se sentara demasiado rápido. Una punzada de dolor que se dispara a través de sus músculos doloridos. Sin embargo, su mente ignoró el dolor pronto, ya que reconoció que era Ruby. La cegadora llevaba su equipo de aventura. Ahora limpio y libre de la repugnante sangre que una vez había cubierto a la niña. La capa roja de Ruby había sido levantada y sobre su cabeza para ocultar su rostro. Debajo, Waze podía ver aproximadamente la mitad de su expresión, lo suficiente como para decirle lo que necesitaba saber. Ruby no había estado cerca de recuperarse de su experiencia traumática. Un seño fruncido que estropeaba sus labios donde generalmente había una sonrisa nerviosa o una sonrisa radiante y alegre. Simplemente parecía abatida. Si Waze hubiera podido ver sus ojos, pensó que se verían cansados o listos para estallar en lágrimas una vez más. R. Ruby, respondió Waze tartamudeando. Ella no estaba preparada para este encuentro. Yo, no te vi allí. Idiota. Ruby no respondió de inmediato a Waze. Miró a su alrededor durante medio segundo antes de volver a poner sus ojos en la heredera. Waze presumiendo que estaba buscando a Jan o a cualquiera de sus amigos cerca. MMM, ella comenzó, haciendo una pausa para conjurar el coraje para hacer su pregunta. ¿Quieres hacer algo? ¿Haz algo? ¿Cómo qué? Preguntó Waze confundido. Estaba casi perdida en el significado de la pregunta. Ruby nunca le había pedido que fuera a hacer algo. Esto implicaba que los dos salieran con algún propósito, lo que los dos habían hecho antes, esas veces solo por coincidencia en las que se encontraron en la ciudad y se mantuvieron juntos. Nunca una excursión deliberada en pareja. Waze no estaba seguro de por qué. Simplemente nunca le vino a la mente, incluso si consideraba a Ruby una de sus amigas como Jaune lo hizo con el cegador. De hecho, esta fue la primera vez que tuvo tantos compañeros a quienes Waze conocía mejor que a nivel de conocidos. Tardó un tiempo en acostumbrarse. Entonces, salir con tus amigos era una de las cosas que todavía estaba aprendiendo. Sin embargo, no era como si no lo disfrutara. Ve a Vale, sugirió Ruby en voz baja. Yo solo quiero salir de los dormitorios por un tiempo, sus manos se movían dentro de su capa, inquietas entre sí. Sé que todavía estás enfermo, así que no tienes que hacerlo. A pesar del dolor en sus extremidades, Waze se empujó hacia el borde de la cama. Sus piernas se balancearon sobre el costado, plantándose en el suelo. Las frías tablas de madera enviaron un escalofrío por su columna vertebral, haciéndola casi reconsiderar sus elecciones. Waze luego se acercó a sus botas, deslizándose ambas. Estoy bastante cansada de estar atrapada aquí también, expresó Waze, poniéndose de pie. No veo una razón por la que no. En este momento, Waze todavía estaba vestida con la camisa y los pantalones que llevaba debajo de sus túnicas. El mago no quería molestarse en ir a buscarlos, ya que todavía estaban cubiertos de sangre. Sin embargo, ella entró en el pequeño cofre al pie de su cama. Allí, estaba su bolso de monedas y un cuchillo, que agarró. Terminaste de hablar con el profesor Spinn y el profesor Godwitch. Continuó Waze, metiendo el cuchillo en un lazo en su cinturón. Rubia sintió, girando la cabeza en un giro una vez más mientras inspeccionaba la habitación. Con lo que estaba buscando, no dentro de su línea de visión, la niña volvió su atención a Waze. El mago, sin embargo, rápidamente notó que parecía terriblemente paranoica sobre algo en este momento. Su lenguaje corporal y su comportamiento resumaban este signo visible. El factor estresante que plagaba la mente de Ruby tuvo que lidiar con lo que el liderazgo de la academia les dijo a ambos. Sobre la supuesta maldición y una posible conspiración para romper tal cosa. Waze no había hablado con Haune al respecto, ni le reveló nada antes de que Ospin informara al mago. Ella se sorprendió bastante al enterarse de la información ella misma. Una maldición no había sido una de las posibilidades que se le ocurrieron. Waze sospechaba que el ataque estaba destinado a derribar a la academia o a capturar magos. Ambos eran objetivos que eran primordiales para una organización cuyo objetivo era derribar a Vale. Destruye la guarnición primaria de los mejores guerreros de la nación y aprovecha el poder mágico de sus magos. Fue la única conclusión lógica que Waze llegó durante el último mes. Con cómo estaban resultando las cosas políticamente entre Vale, Eytlas y Mistral, un plan como este probablemente existió. Dejada con este conocimiento por solo un día, Waze aún no había llegado a ninguna nueva conclusión propia. Solo podía imaginar lo que estaba pasando por la cabeza de Ruby. Si su comprensión de la mente de la niña ingenua era lo suficientemente completa, Waze sabía que sería mucho asimilar todo a la vez. Especialmente en su condición. Deberíamos discutir esto afuera entonces, dijo Waze, girando hacia la entrada principal de los dormitorios. Ruby lo siguió, igualando su ritmo fácilmente. La pareja vagó por el patio, paseando por algunos de los muchos jardines alrededor del campus. Otros estudiantes caminaban ya que no se estaban llevando a cabo clases, pero había poca actividad de lo contrario. El ataque lo había visto con bastante facilidad. La mayoría de los estudiantes estaban tratando de mantener la cabeza baja ahora. ¿Qué elegiste de la bóveda? Preguntó Ruby. Waze extendió la mano hasta su cinturón donde descansaba el cuchillo. Esto, explicó, entregándole la daga a Ruby. El cegador examinó el cuchillo con una mirada curiosa en su rostro. Sus dedos trazaron la hoja, corriendo sobre las runas talladas en el acero. Cuando llegó al mango, Ruby giró la daga para examinarla. El simple agarre de cuero conformaba el mango junto con el pomo y el guardamanos. Waze pensó que el arma era más una espada corta que un cuchillo. Todo era casi un pie y medio de largo. Sin embargo, Waze encontró que era la mejor opción para ella. Carecer de un arma secundaria definida y todo eso. La batalla había sido la base de varias lecciones valiosas. La necesidad de un arma adicional fue una de ellas. La magia de Waze y Miltenaster no habían sido tan útiles como ella hubiera pensado que serían. Incluso perdió su espada cuando no pudo matar al hombre que atacaba a Jaune. Por lo tanto, elegir esta daga sería un paso en la dirección correcta. Al menos hasta que pudiera mejorar aún más sus habilidades y armas. Es agradable, felicitó Ruby, devolviendo la cuchilla. Lo es. Daga de acero. Encantamiento. Fuego. Las runas gemelas implantadas en la cuchilla permiten una cantidad moderada de daño por incendio. ¿Qué hay de ti? Preguntó Waze a cambio. ¿Pudiste bajar a la bóveda? No pude. Ruby se emocionó, dejando escapar un ligero jadeo. Se volvió y cavó en su manada, buscando lo que le habían dado. Los sonidos del metal retumbando juntos llenaron el aire mientras ella buscaba. Lo encontré, exclamó en su típico tono alegre. Ruby luego le entregó el objeto a Waze. Parecía ser una piedra de afilar. El cubo rectangular azul oscuro blasonado con varias runas de varios diseños. Waze podía sentir la magia que brotaba de la piedra. Suficientemente así, envió una sensación de hormigueo a través de su mano mientras se aferraba a ella. Piedra de whetstone mágica. Encantamiento. Aplica un efecto mágico aleatorio, fuego, hielo y relámpago, a cualquier arma afilada con esta piedra. Aplica un encantamiento de menor resistencia, debido a las runas individuales para cada efecto. Genial, cierto, preguntó Ruby, buscando aprobación sobre su elección. Todavía no se lo he mostrado hallando Jaune. Fue interesante. Waze nunca había explorado la idea de aplicar encantamientos a un arma de esta manera. En este momento, su mente estaba compilando formas de probar la fuerza y los límites del artefacto. De hecho, era algo que a Ruby le gustaría explorar también con la ayuda de Jaune. Ya veo, comentó, devolviendo la piedra de afilar. Creo que este es uno de los mejores artefactos que podrías haber elegido. Waze estaba casi envidioso de la elección de Ruby. La piedra de afilar tenía usos mucho más prácticos que su daga o realmente cualquier cosa en su kit. Sí, el profesor Spin tuvo que mostrarme el encantamiento, explicó Ruby, pateando ligeramente el suelo con su bota. Nunca he usado nada mágico en absoluto, así que quería ir a lo seguro. Es un buen comienzo, expresó Waze, girando y comenzando a caminar hacia el patio central. Necesito repasar mi conocimiento de encantar también, se ahuecó la barbilla con la mano derecha. Sin embargo, deberíamos traer a Jaune también. Creo que a él también le gustaría ver la piedra de afilar. Eso suena divertido. Dirigiéndose a la fragua, ambas chicas pasaron su tiempo hablando. Realmente se trataba de cualquier cosa que se le ocurriera. No hubo discusión sobre un tema específico. Tal vez algunos sobre lo que los dos iban a hacer en vale, pero solo charlas ociosas al azar. Sin embargo, Ruby se calmó con el tiempo. Waze supuso que hablar con ella alivió sus nervios lo suficiente como para que se concentrara en otra cosa por ahora. Era mejor que se distrajera de la idea de matar a alguien por primera vez. Hasta que pudo acostumbrarse, Waze sabía que este era el camino a seguir. Finalmente llegando a la Rosa, Ruby fue a abrir la puerta. Waze estaba a punto de detenerla ya que no llamaba, pero era demasiado tarde. La escotilla se abrió lentamente para revelar el interior. Dentro, estaba Jaune. Sostenía una espada en la mano, practicaba posturas y golpeaba con la cuchilla. Cada movimiento que hacía era casi acrobático. Una pirueta donde saltó del suelo, derribando la espada sobre un enemigo. Luego hizo girar la hoja en la mano, bloqueando un ataque por detrás. Girando alrededor, hizo rodar la espada en sus dedos, permitiendo que pasara por sus dos flancos. En su último movimiento, giró en un círculo completo, cortando justo donde habría estado la cintura de un hombre. Sin embargo, su rotación terminó cuando se enfrentaba a la pareja. Sus ojos y los de Waze se cerraron simultáneamente. Oh, oye, chicos, cantó Jaune, de pie a toda su altura. Se apoyó en su espada como soporte, plantando la punta de la hoja en la piedra. Su otra mano barrió su cabello, terminando en la parte posterior de su cuello. No te vi allí. ¿Qué pasa? Sonrió brillantemente, cerrando los ojos mientras lo hacía. El lado izquierdo de su rostro, cubierto de moretones, no se flexionaba ni se movía en absoluto. Cada centímetro era negro y azul. Incluso su ojo se había hinchado casi por completo. El único golpe que Waze había recibido ahora parecía lamentable en comparación, yendo más abajo en su figura. Waze encontró una docena o más de moretones y cortes en todo su musculoso marco. El suave angular se eleva en la carne flexionada y enrollada deliciosamente a pesar del dolor en el que estaría. Esa piel pálida ya estropeada por varias cicatrices de peleas anteriores. Donde había otras heridas, un vendaje se envolvía alrededor de su torso o brazos, ocultando el daño. Sin embargo, cuando se volvió para agarrar una camisa, Waze vislumbró el corte profundo que corría diagonalmente a lo largo del lado izquierdo de su espalda. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pensaría a Winterdetty en este momento? Waze tuvo que darse la vuelta y centrar su atención en algún objeto lejano. Todo el cuerpo de la niña se sentía como si hubiera sido incendiado. Sus mejillas se inundaban con cada gota de sangre que su corazón podía ahorrar. El corazón de la pobre Shne amenazaba con salir de su pecho. Ella echó un vistazo mientras Jaune se ponía la camisa, tirando de ella sobre su cabeza. Sus dos picotazos rodaron simultáneamente junto con sus bíceps. Algunas estrías aparecieron justo debajo de la piel también. Waze ahora tenía que obligarse a darse la vuelta para no ser atrapada mirándolo como un trozo de carne. Basta. Vamos a vale, explicó Ruby, después de haber eliminado momentáneamente cualquier resto de su mal humor. ¿Quieres venir con? Estamos bastante aburridos. Eso no le hace justicia. Claro, respondió Jaune, encogiéndose de hombros. Se volvió y agarró algunos artículos de la mesa, incluida la vaina de la espada. Ruby, sin embargo, notó inmediatamente las runas talladas en el acero y se atornilló para echar un vistazo. ¿Jaune es esto lo que obtuviste de la bóveda? preguntó emocionada, casi saltando de arriba a abajo al pensar en los orígenes del arma. Jaune le entregó a Ruby la espada para que pudiera tomar un pico. Waze, interesado también en la cuchilla, notó tres runas implantadas justo encima del guardia. Esas tallas brillaban con una tenue luz azul de vez en cuando. Sin embargo, Waze incluso podía sentir la magia saliendo de la cuchilla sin tocarla. No, lo encontré hace un tiempo durante la iniciación, explicó, deslizando un cuchillo en una vaina en su cinturón. Lo estaba aguardando para cuando alcanzara el nivel 22, pero ahora estoy aquí, así que decidí sacar a este bebé. Al menos tiene un reemplazo, sin embargo, Jaune podría ser uno cuando quiera. ¿Cuál es el encantamiento? preguntó Waze con curiosidad. Tres encantamientos de escarcha rúnica, respondió, encogiéndose de hombros. El profesor Spin dijo que el acero encantado amplifica sus efectos, así que quería experimentar con él en nuestra próxima búsqueda. Jaune hizo una pausa por un segundo. Aunque me pregunto si puedo ponerle más runas. Probablemente explotará en tu cara, advirtió Waze sin pausa. El encantamiento tenía muchos peligros, como cualquier forma de magia. A poner demasiada potencia en un recipiente que no puede contenerla puede llevar a que el objeto se rompa. De hecho, un desperdicio de materiales que podrían usarse adecuadamente. El uso de materiales más robustos permite contener más magia en su interior, evitando la destrucción completa de la embarcación. Aunque Waze no estaba seguro de la cantidad exacta de runas que uno podía colocar, dado un material en particular. Nunca había encantado un artículo antes que ella. Sin embargo, la mayoría de los magos o hechiceros tienen que experimentar con sus propias armas durante meses o años para lograr el resultado deseado. Algo para lo que Waze simplemente no tenía tiempo. Jaune hizo una mueca ante el pensamiento. Supongo que esperaré un poco más antes de jugar con este. Tal vez pueda usar dagas de hierro. Se ahuecó la barbilla, pensando en la idea. Sí, probablemente voy a esperar hasta que tenga el dinero. Lo último que necesitamos es que hagas un agujero en el costado del laboratorio. Probablemente para mejor, coincidió Waze, asintiendo al mismo tiempo. ¿Pero qué obtuviste de la bóveda? Tanto Ruby como yo obtuvimos una daga encantada y una piedra de afilar. De verdad, preguntó retóricamente pero lleno de emoción. Eso es genial. Tengo un, se detuvo, revisando los estuches en su cinturón para el artículo en cuestión. Aquí está. Jaune sostuvo el collar. Collar de la Constitución. HMMM, esa es otra buena opción. Para alguien que recibe golpes, Jaune necesitaba todos los impulsos que pudiera obtener. Especialmente si ocurriera otro ataque o si necesitara defenderse de un monstruo grande. Ese encantamiento en tándem con su pesada armadura, prácticamente lo haría imparable. O mucho más difícil de matar. ¿Por qué no lo llevas puesto? Preguntó Ruby, agachando la cabeza hacia un lado. ¿Sabes, para sanar más rápido? Sí, sobre eso, respondió Jaune, frotándose la espalda a la cabeza. Las sacerdotisas dijeron que no. Claro, voy a sanar más rápido, pero mi cuerpo podría hacerlo de la manera incorrecta. Entonces, me dijeron que esperar hasta que todo se cerrara. Si eso sucediera, Jaune se reduciría a un mero lisiado. La magia utilizada para la curación, puede haber sido capaz de cerrar la mayoría de las heridas, pero la curación de huesos y otras lesiones de la manera incorrecta casi siempre conduce al desastre. La mayoría de los casos requirieron cirugías extensas o terapia mágica para deshacer el daño. Esperar para ponerse el collar permitiría que su cuerpo se adaptará a los nuevos niveles de la constitución sin el riesgo. Oh, está bien, reconoció Ruby suavemente. Luego le devolvió su espada antes de volverse hacia sus compañeros. Entonces, ¿qué quieren hacer ustedes en Vale? Waze no estaba del todo seguro. No había recados para que ella corriera en este momento, por lo que nada le vino a la mente. Ella ya había enviado una carta a Winter este mes, lo que dejó a la princesa con poco más. Por supuesto, Ruby y Jaune tendrían sus propios planes o simplemente improvisarían como solían hacerlo. Desayuno, respondió Jaune distraídamente. Su cuerpo necesita hablar más que la lógica. Podemos comer en el comedor, ya sabes, mencionó Waze. Su tono altivo se escapa un poco. No hay nada malo con la comida aquí. Realmente no lo hubo. La mayor parte de la comida en la academia no era la mejor de acuerdo con los estándares nobles, pero no estaba destinada a ellos. Los platos preparados aquí eran para guerreros en crecimiento que necesitaban cada caloría que pudieran ingerir, proporciones que coincidían con el hambre voraz de los estudiantes. Es un poco aburrido comer aquí todo el tiempo, respondió Ruby mansamente. Su comportamiento casi hizo que Waze se rindiera allí mismo. Sí, he estado encerrado aquí durante demasiado tiempo, estuvo de acuerdo Jaune, uniendo su espada a su cinturón. Además, obtuve algo de dinero del profesor Spin para la batalla, así que tengo ganas de gastar. Agarró su bolso de monedas lleno y sacudió la bolsa. HMMM, tú también lo hiciste, comentó Waze, agarrándose a su propio monedero de monedas. Spin dijo que la daga no era suficiente recompensa. Supongo que sintió lo mismo sobre el collar. Yo también, cantó Ruby con entusiasmo. Me dio tres mil lien. Lo mismo aquí. También obtuve la elección de un montón de armaduras y armas de esos soldados, agregó Jaune, señalando la pila de espadas y corazas sentadas en la esquina trasera de la cabaña. Entonces, he estado trabajando toda la mañana, tratando de derretir estos, no sé qué voy a hacer con ellos todavía, pero eso puede esperar. Se volvió y comenzó a salir por la puerta principal. Deberíamos tomar algo de comida, sin embargo, me estoy muriendo de hambre. Waze y Ruby lo siguieron. Las piernas de la maga eran demasiado cortas para mantener el ritmo, por lo que tuvo que caminar con energía. Fue suficiente para quedarse al lado de Jaune. El mago tuvo que luchar contra otro ataque de ansiedad cuando ella lo miró. Vale. El lugar al que Jaune llevó al trío fue una posada. No era el lugar más elegante que Waze había visto, pero para la capital de un país importante, era bastante encantador. Al menos tener un aspecto más sofisticado que la posada en Wightesale. Tampoco debería haber habido bandidos mezclándose con los ciudadanos respetuosos de la ley aquí. Ruby parecía estar familiarizado con esta ubicación también. Hizo que Waze sintiera que se estaba perdiendo algo. Probablemente desde antes de que ella y Jaune se unieran. Sin embargo, Waze esperaba que Jaune la llevara a un vendedor en lugar de a un restaurante. No es que el cambio no fuera apreciado. La última vez que ella y Jaune habían ido a Vale, compraron su comida en un puesto. Waze se sonrojó pensando en que se encontraran entre sí. La sorpresa que recibió al entrar en él cuando no estaba preparada para tal cosa. Su paseo, solo, por los bulliciosos mercados, discutiendo lo que se les ocurriera. Cada momento de eso fue saboreado una vez más por su mente dispuesta. Waze, le gritó Ruby, agitando una mano frente a su rostro. Hola. Remanente a Waze. Ella salió de sus pensamientos con una inhalación aguda. El enrojecimiento en sus mejillas empeoró aún más con la comprensión de que había estado soñando despierto. Peor aún, sus dos compañeros se dieron cuenta y la miraban directamente. La expresión de Ruby tiene más preocupación que la de Jaune. MMM, sí, respondió Waze avergonzado. Sus mejillas ardían lo suficientemente calientes como para tostar malvaviscos sobre ellas. Estabas mirando al espacio, explicó Ruby con preocupación. ¿Estás bien? Sus labios se voltearon en un ceño fruncido junto con el resto de su expresión agria. Por favor, no hagas esa cara. Estoy bien, expresó Waze con un suspiro. Solo estaba pensando en hacerlo una vez que nos hayamos recuperado. Solo quedan cinco misiones más antes de la final de este semestre, por lo que debemos planificar con anticipación. Si, necesitamos ganar algo de dinero de todos modos, estuvo de acuerdo Jaune rápidamente, rascándose la barbilla. Su línea de pensamiento luego se fue a otra parte mientras contemplaba una solución. Hablaremos de ello cuando encontremos un lugar. Waze, sin embargo, dejó escapar un suspiro interno de alivio. Su desviación fue suficiente para sacar a una persona de su espalda. Ruby estaba muy cerca, encontrando su interés alcanzado su punto máximo por el pensamiento. Diablos, cualquier oportunidad de aventura era suficiente para ella. Cuando el grupo se cerró por consenso, Jaune logró encontrar un lugar para que se sentaran. La oportunidad de finalmente descansar su cuerpo dolorido tomado con gusto por la princesa. Ruby cayó junto a ella, dejando a Jaune solo en el banco o puesto como estándar para su arreglo. Pronto, uno camarera les trajo unas bebidas y las dejó por el momento. Está bien, dijo Jaune después de tomar un sorbo de la taza de cerveza frente a él. Entonces, Ospin nos contó a los tres sobre la maldición. Las chicas asintieron, dando su confirmación. Sí, ¿qué podemos hacer al respecto? Preguntó Ruby en un tono inseguro. No sé nada sobre maldiciones. Esperaba tanto. Tampoco estoy muy familiarizada con ellos, estuvo de acuerdo Mace, recostada en su silla. Las maldiciones nunca estuvieron en mi campo de estudio, así que descuide y profundizar en el tema. Sin embargo, el profesor Ospin mencionó tanto la caja como una persona de la que hablaban los soldados. Por lo tanto, recuperar cualquiera de los dos va a ser su objetivo principal. Era algo sobre lo que necesitaba leer. Sin embargo, su conocimiento sobre las maldiciones no importaba tanto cuando uno miraba esto lógicamente. Era simplemente una función de causa y efecto que podría interrumpirse si la academia tenía en sus manos la caja o el Black One. Para detener esto por completo, los miembros de esta conspiración necesitaban ser capturados o asesinados. Descubrir quiénes eran esas personas era tan importante como evitar que el ritual tuviera lugar. Tienes razón en eso, le expresó Jaune a Weiss. Sin embargo, no creo que Ospin se moleste en usarnos para nada grande. Somos estudiantes de primer año, así que no hay mucho que podamos hacer. Probablemente reunirá a algunos caballeros o paladines reales y hará que se encarguen de ello. Tal vez algunos cuartos años los ayuden. Pero, ¿qué pasa si esos tipos intentan venir detrás de nosotros? Especuló Ruby con algo de miedo en su voz. Les impedimos que se hicieran cargo de la academia, sé que fueron una distracción, pero podrían tratar de obtener una recompensa. Ella tiene razón. Ciertamente es una posibilidad, comentó Weiss, encogiéndose de hombros. Incluso si asumimos que la maldición es la razón por la que esos hombres atacaron, es posible que no hayan completado un objetivo. Estar allí para frustrar sus planes podría causar una represalia, sin embargo, no creo que ninguno de ellos nos viera la cara durante la conmoción. Los que sobrevivieron de todos modos. Sí, supongo, admitió Ruby, recostada en su silla también. Si vamos en algunas misiones, todo podría volar, y no tendremos que preocuparnos por ellos. Aunque, la forma en que Ospin me lo explicó, hace que parezca que hay mucha gente en esto, continuó Jaune, lanzando el pensamiento por ahí. Digo que debemos tener más cuidado de lo habitual cuando salimos. No hay peleas de bar. Entonces, Weiss bromeó secamente, cambiando el estado de ánimo de la conversación. Sí, no más peleas de bar, Jaune, se unió Ruby. ¡Wow! Jaune fingió indignación por su equipo con él. Entonces, Weiss te infectó con sus formas de odiar la diversión, Ruby. Masajeó suavemente la carne sobre su corazón. Estoy herido, chicos. Toda una goleada, estoy seguro, bromeó Weiss junto con él. Has tenido algo peor. Al terminar su comida, Weiss sacó a sus compañeros de la posada. Su hambre ahora saciada y su cuerpo preparado para lo que le deparaba el resto de este viaje. Ya, la emoción se deslizó a lo largo de su columna vertebral, poniendo a la niña la piel de gallina solo de pensarlo. Estaba segura de que estas excursiones iban a ser comunes a partir de ahora. El estado de ánimo de Ruby y Jaune también había mejorado mucho más. Solo ver eso hizo que las propias preocupaciones de Weiss desaparecieran. Ruby ahora estaba charlando sobre una tormenta y regresando lentamente a su comportamiento generalmente burbujeante. Del mismo modo, Jaune no fue tan solemne, soltándose lo suficiente como para relajarse. Jaune, ¿por qué no has mejorado a ir a Rubrum también? Preguntó Ruby por curiosidad. Lo repentino de la pregunta pilla desprevenido a Jaune. Ruby tenía razón al preguntar. Jaune todavía llevaba la misma espada plateada que tenía cuando llegó a la academia. Dado su nivel en ese momento, la cuchilla tenía que estar obsoleta a estas alturas. Weiss incluso se sorprendió de que todavía optara por usarlo. Ella había visto lo mal que funcionaba el arma durante una de sus últimas misiones, apenas hiriendo al vampiro bestial que cazaban. Eso es lo que hizo que Jaune arrojara casi 40 pies por el aire contra un árbol. En su mayoría resultó ileso, excepto por estar aturdido durante unos minutos. No es que no asustara a las chicas ver la espalda de su pareja siendo golpeada contra el tronco de un árbol. Cada uno de ellos estaba aterrorizado de que Jaune pudiera haberse roto la columna vertebral. Weiss estaba segura de que la conferencia que le había dado habría llevado al niño a actualizar su equipo antes. Sin embargo, Jaune optó por no hacerlo, irritando aún más a la niña. Estaba poniendo en peligro activamente la seguridad del grupo al traer esta espada plateada de nivel de basura. ¿Lo estás abandonando en favor de la lanza? Investigó Weiss de inmediato. El testamento Longinus Lance. Un arma tan extraña. Weiss no podía envolver su mente alrededor de la lanza. Se sentía como un arma sagrada y algo oscuro al mismo tiempo. Incluso para una habilidad, la magia que emitía era sorprendente. Lo suficiente como para hacer que sus propias habilidades parezcan insignificantes en comparación. Oh no, Jaune rápidamente negó la suposición. Realmente no me gusta usar esa cosa. Mi armadura es como papel de zeta cada vez que la lanzo, solo estoy esperando obtener un poco más de plata para poder hacer otra espada. ¿Por qué no volver a forjar el original? Siguió Weiss, agachando la cabeza hacia un lado. Lo has hecho dos veces con tu armadura y otra espada. Es plata, Weiss, respondió Ruby antes de que Jaune pudiera explicar. Núcleo de acero con un revestimiento de plata. Por lo tanto, no se puede simplemente volver a forjar sin arruinar los metales si se funden. Ya veo. Entonces, ¿cómo lo hiciste originalmente? Preguntó Weiss. La pregunta también hizo que Ruby se interesara, de pie allí rogando como un perro por una golosina. Lo electroplate, respondió Jaune. ¿Cómo? Weiss estaba realmente desconcertado por esto, ya que el galvanoplastia estaba lejos de los alcances de la mayoría de las personas en Remnant. Pocos metalúrgicos en Atlas habían dominado el arte de emplatar a través de la electricidad. La mayoría de los agentes químicos utilizados o hechizos están destinados específicamente para chapar metales. Mira, hizo señas Jaune, levantando su mano derecha. Cerró el puño y habló. Fulgur. Al abrirlo, algunas chispas de electricidad parpadearon antes de disiparse. ¿Qué fue eso? Magia relámpago, respondió Jaune con confianza. Pensé que no podías usar magias dañinas, preguntó Weiss con una voz llena de escepticismo. A pesar de que estaba usando magia de destrucción, la pasividad de Jaune lo restringió solo a hechizos de apoyo o utilidad. Sin embargo, Weiss conocía el hechizo y lo había lanzado correctamente. Nunca pude lanzarlos correctamente, explicó, encogiéndose de hombros. Cada vez que lo intentaba, el hechizo fallaba, o recibía algunas chispas. Nada como lo que puedes hacer, Weiss. Lo lanzó de nuevo, pero obtuvo el mismo resultado. Entonces, cuando leí sobre el galvanoplastia, tuve la idea e hice mi primera espada plateada, usando el hechizo para hacer una corriente. Notable, fue capaz de obtener el voltaje correcto para platear plata con un hechizo que funciona mal. ¿Vas a probarlo en tu nueva espada? Preguntó Ruby con curiosidad. Sí, pero necesito encontrar mucha plata, reveló Jaune. Entonces, estoy planeando revisar algunas de las minas de plata abandonadas fuera de vale de las que escuché. ¿Y te matan en el proceso? Espero que no vayas sola, posó Weiss, insinuando sin sutileza la ira en su voz. Los pozos de minas abandonados son algunos de los lugares más peligrosos del planeta. Existía la posibilidad de que el pozo colapsara debido a la debilidad estructural, los monstruos que usaban la cueva para su guarida, o los bandidos que se escondían dentro de los pasadizos. Tantos peligros que Weiss ni siquiera quiso empezar a contar. Sin mencionar que era descaradamente ilegal ya que esas minas estaban en la tierra de algún señor y no tomarían con amabilidad que les robaran plata. Entonces quieres venir, Weiss, propuso Jaune en respuesta, usando la preocupación obvia en su voz contra ella. Seguramente, puedes protegerme de todo lo que hay en esas cuevas. Muy bien, te quedas. Si es para evitar que te mates accidentalmente, entonces sí, dijo Weiss, dándose la vuelta y dirigiéndose hacia el mercado. También debemos reunir cualquier material que necesitemos mientras estemos aquí. Voy a visitar la tienda de magia también, agregó Jaune. Quiero ver si puedo agarrar algunos hechizos. Oh, eso suena divertido, nunca he estado en una tienda de magia. Simplemente no toques nada, Ruby. Oye. Todavía no te he volado, Weiss. Es exactamente por eso que estoy preocupado. Weiss tiene un poco de sed si la primera mitad del capítulo no te lo dijo. Obviamente se siente atraída por Jaune. Más físicamente que emocionalmente en este momento, pero con el tiempo, eso cambiará y se volverá más pronunciado. Como es una tsundere, Weiss niega barra no reconoce sus sentimientos y se pone en esta posición. Pensé que era apropiado ya que Jaune pasó una gran cantidad de tiempo babeando sobre Weiss que ella hiciera lo mismo. Clase. Paladín. Reúnanse redondos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros. Cuando esos caballeros y caballeros huyeron a primera vista de monstruos. Ustedes fueron los que tomaron su lugar. Caminaste hasta esos monstruos y envolviste tus manos alrededor de los cuellos de esos jodidos. Y no te detuviste ahí. Matando todo en tu camino hasta que no quedara nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados, manteniéndose en la comida y la lana, pueden guardar toda la gloria y la fama para sí mismos. Jactándose de sus acciones como si sacrificaran algo. Luchamos para mantener a la gente segura. Para evitar que los droners salgan de las letrinas y los duendes de arar a nuestras lecheras. Sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud. Nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 23. Fuerza 43, 7. Agilidad 23, 4. Defensa 30, 5. Percepción 35, 6. Constitución 42, 7. Inteligencia 48, 5. Carisma 26, 3. Fuerza de voluntad 19, 3. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana. Forjado por nuestro señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Halcón Blanco. Este halcón atero estará ligado para siempre a ti. Como su maestro, solo usted puede dar dirección a esta ave de presa. Ya sea explorando el camino por delante o distrayendo a tus enemigos. Pasivo. El Lamento de Magister. Tu pasivo es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia de manera competente más allá de los límites de tu fuerza de voluntad. Está limitado en otros casos. No ser capaz de lanzar magia ofensiva dañina o cualquier magia sobre ti mismo. Conocimientos varios barra buffs barra etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas. Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Jaune es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de jaune. Nivel 17. Materiales. 2% silicio. 0-60% carbono. El resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Collar del baluarte. Más 25% de bonificación a la constitución.